Vamos a buscarlo, saluda, vamos, 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 a ver si tenemos más final aquí y logran un tercer set. Parcial de tres juegos a cero para Hernán Auguste y para Gaby Reca, le dan la vuelta a la segunda manga. 4 a 3, cayeron en la primera por 6-3, necesitan como sea ganar este segundo set. Bueno pues, querían fin y guitarra final estos hombres que ven en sus pantallas. Neroné y Gutiérrez, pero se han encontrado con que la pareja oponente ha mejorado el juego, son mucho más precisos, ya no cometen esos errores no forzados que les estaban haciendo tanto daño. Y van a tener que sudar la final. Ahí vemos a Catalina Tenorio. Esta es una de las mejores de las chicas. Sí, compañera de Carolina. Pareja número uno del circuito femenino. Tendrán oportunidad de verla en acción también aquí en la otra porque apoyamos el pádel, porque es el deporte de moda, porque cada vez juega más gente. Y queremos que también los aficionados se enganchen a través de la pantalla de televisión. Es un juego muy popular precisamente entre deportistas, entre deportistas de otros deportes. Se divierte más cuando al pádel que a su deporte. Deportistas, ex deportistas de muchos ex futbolistas que juegan, tanto de la Atleti de Madrid como del Real Madrid. Frenedoso, Aguilera, Mami Quevedo. Bueno, unos cuantos. Y creo que también, tú habías nombrado a... Que estaba ahí de Real Madrid, ¿no estaban? Estaba Martín Vázquez, estaba Luis Milla, efectivamente. Que también son los grandes jugadores de pádel. Bueno, pues sigue la buena racha de estos dos hombres. Buena bola ahora de Gaby Reca. Nada, 15. Presionan para romper el servicio de Auguste y de Cristian Gutiérrez Albizu. Sirve Sebastián Nerone. ¡Oh! ¡Va atrás! ¡Bueno! ¡Buena, buena, buena, Cris! ¡Buena! Buena, Cris. Le grita Sebastián Nerone. Igual al juego, 15 iguales. ¡Vamos, Marta! ¡Venga, eh! ¡Dale, va! ¡Vamos, Gaby! ¡Para! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Gaby! La golea. Gabi Reca. Punto larguísimo. Fuera el Bebe. Grandísimo punto. Qué bien lo cierra Cristian Gutiérrez. Dejaron ahí la mitad de la cancha libre. Y no lo desaprovechó. El de Mar del Plata. 30-15. Mucho, mucho. Bueno, como la sacada de Cristian Gutiérrez. Ahora se apoya en la pared Sebastián Nerone. Qué espectáculo está dando el bonaerense. Puntazo de los cuatro. A ver para dónde cae este punto. Se le quedó la bola de la reta a Gabriel Reca. 40-15. Llevan encajados tres juegos seguidos en contra. Y quieren invertir la tendencia. Disponen ahora de dos bolas para colocar el 4-3 en el segundo set. Si logran esta manga se harán con el partido. Bueno, la bola que acaba de desacabar se va. Sin dejarla botar. Y ahora se le ha marchado. Vamos. Vamos. Dije 4-3. Es cuatro iguales, efectivamente. Sí. Y turno para el bebé Auguste. Se han roto el servicio una vez cada pareja en este segundo set. Sí, ahora están iguales. Lo que más se busca ahora, lo que tendrían que buscar es mantener su saque y optar a quebrar con el resto. Es lo que están buscando las dos parejas. Y si lo lograran, bueno, forzarían un tiebreak. Y la pena máxima, el tiebreak. Ahí la bola de Reca. Encontró la red. Bueno, no es muy ortodoxo lo que ha hecho Cristian Gutiérrez, pero efectivo, ha logrado devolver esa bola. Vuelcan ahora el juego sobre Sebastián Nerone. Está recuperando todo Cristian. Increíble. Y vaya globo de relojero. Precisión suiza lo que ha hecho Cristian Gutiérrez. Colocándole ese globo a la espalda de Gabriel Reca. Tocó la cinta. Fíjate la precisión que tiene Gaby Reca. Bueno, qué bola. Es una pena que no haya pasado porque la bola era buenísima. Era inesperada. Jugando con el factor sorpresa. Buscando ahí el ladito de la verja. Pero se encontró con la red. Sí, lo que estaba comentando es que se fije en la precisión que tiene Gaby Reca con la bandeja, con el smash. Que muchísimas bolas las tira la verja. Como esa. Bueno, bueno, bueno. Qué respuesta de Cristian Gutiérrez. Es una auténtica maravilla verlo en acción. Y ahora lo que acaba de salvar Gaby Reca en el smash de Nerone. Cuidado que viene el segundo de Nerone. Y ahora sí. Más con maña que con fuerza, Fernando. Hay que seguir tu consejo. Muy buena ahí de Seba. Está mal colocado el bebé. Y punto para Seba. Lo que te comentaba de Gaby era que pega muchísimas bolas de smash a la verja. Y es dificilísimo porque no tiene mucho ángulo. Y buscar la verja es lo idóneo. Porque así busca el voto irregular y poder ganar puntos. Punto ahora en la volea de Gaby Reca. No la pudo devolver Nerone. Un nuevo juego disputadísimo. 30 iguales. Punto importante. Le dolió. Le dolió. Pero supo reaccionar. Y de nuevo la cinta que está jugando a favor de la pareja aspirante. Le pide perdón. Ya no sabe cómo pedir perdón, Reca. Sí, sí, sí. 40-30. 40-30. Bola para 5-4. Y la dejó perfecta en medio de los dos. Gaby y Reca ganan el juego 5-4. Siguen vivos en esta final. La presión pasa para la pareja número 2 del mundo. Deberán ganar su saque si no quieren jugárselo todo en un hipotético tercer set.